Estamos pasando por el sector, ¿no? Hermosas postales de la montaña mágica de Siloé, Siloé-Ciricuay. Este es Siloé-Ciricuay, hoy martes 22 de agosto de 2023. Así está la montaña mágica de Siloé, con un contraste, lluvia en la cordillera occidental y el sol todavía muy fuerte, cuando son las 5, 30 minutos de la tarde de este 22 de agosto de 2023. Así se mueve la población de Siloé, en particular es a pie, en bicicletas, en motos, en los camperos, en las gualas, como ustedes pueden observar. Así se mueve la población de Siloé, regresando de sus puntos de trabajo, de sus sitios de educación. Hoy 22 de agosto de 2023, donde hacemos en bicicletas, en motos, a pie, en particulares, aporte masivo. Con esta espectacular vista, sol al fondo, y volvemos otra vez a mostrar las gualas de La Estrella, Operativo La Estrella, un aporte que inició en 1989, acá en la zona montañosa de la clave. La Estrella, un aporte que inició en la zona montañosa de Siloé,